a la muy buena sioclepencio que tal estamos o bueno un día más aquí vamos a hacer la ubicación de los camellos el naufragio y la van vale pues venga vamos a hacer el primer camello aquí está vale nos han dado 88.550 bueno no está nada mal no cicletencia perdona si hablo se hablo poquito vale estoy con catarrazo y con fiebre voy a hacer esfuerzo para los vídeos y poco más venga hay perdón la ubicación aquí está vale que no lo tenía ni preparado nada pero así que se verá mejor aquí tenéis la ubicación de primero venga ahora vamos a irnos perdonar a por el segundo venga vamos al día están un poquito lejitos uno de otro a por el segundo y ah que que Aquí está el segundo Ya le vemos La cara y todo Venga Joder, hija mía Ya podía haber salido por el otro lado, ¿no? No podía Vale Vale Está apagado bien ¿Pero por qué? Porque después la lleve y el ácido mil nada más Ahí está la cosa 173.900 Bueno No está mal No está nada mal Ubicación Aquí está la ubicación Venga Y nos vamos a por el último Este sí que está cerquita Y nos deja Nos deja Nos deja Creo que era Se nos deja el juego Y no puedo ni hablar, ¿eh? Nos deja cerquita de la van ¿Vale? De la figurita de armas Arsenal móvil Porque las llamas Las baterías del mando Se están agotando Pues muy bien ¿Qué quieres que te diga yo ahora? Figúrate que me acabo de despistar Figúrate que me acabo de despistar Me acabo de despistar Perdonarme Ver aquí Y aquí tenemos la cioclepencia He visto que da la chica Hola guapa Vale Otro que nos da 41 Pero porque nos dan después Mil y mil Y la ubicación de la chica ¿Vale? Pues bueno He sido Clepencio Gracias por ver el vídeo Ahora mismo ya grabo La furgoneta que está aquí al lado Y el naufragio ¿Vale? Perdonad por la voz Y por el poco entusiasmo No que no tenga entusiasmo Sino que es que estoy con fiebre Estoy hecho polvo ¿Vale? Venga, he sido Clepencio Nos vemos en el siguiente vídeo Perdonar y gracias